Hola a todos, mi nombre es Gloria de Tancur, pertenezco a la parroquia Santos Arcángeles de Tegucigalpa y recibí el taller de lección divina el 28 de septiembre y me enteré por mi coordinadora del grupo juvenil que me dijo que recibiera el curso. Estoy muy feliz porque descubrí mi vocación, realmente estoy contenta y ahora formo parte del grupo de apoyo de impartiendo los cursos de lección divina, los talleres y esta vez estamos en Danlín y estoy muy feliz porque comparto con los jóvenes y aprendo cada día de ellos, ellos me enseñan ciertas cosas y yo les ayudo también a aprender. Quiero mandar un saludo también a todos los leccionautas del mundo y que sigamos adelante y que esto va para adelante. Echemos ganas.